FUSIÓN Bueno, aquí tenemos la fusión de Cronchito y Paquito 206 Vemos que han cambiado de bici en la fusión ¿Qué se siente? ¡Una fuerza sobrehumana! ¡Una locura interminable! Vamos a Paquito 206 con el casco y la bici de Cronchito Llevemos a Cronchito que ahora ves los jabalíes, los conejos y las perdices Estoy viendo lagartos ahí abajo Un lado morfo Y Paquito que ahora se dejara el casco olvidado Porque ahora es Cronchito Eso lo hace Cronchito, que la gente no lo sepa Vámonos ya, ¿no? Yo creo que ya está bien Hola amigos de Comunidad Biker Estamos... En la presa de los rodeos Murcia, España Esta es la parte de allá Y por aquí va el río Mula Y la parte de donde hemos estado hace un rato Por allí Preciosa zona Preciosa zona de la región de Murcia, España Ya lo hemos dicho en otros vídeos, pero... Mandamos un saludo a todos nuestros amigos comunitarios Les deseamos un feliz año Estamos en la primera ruta del año 2016 Día 1 de enero Y nada Saludamos Les deseamos De corazón un feliz año Y por allí tenemos a Cronchito y a Paquito 206 Por allí Por allí Están recogiendo mi bici Y no se lo que van a hacer Pero conociéndolo, alguna locura Y aquí estamos Disfrutando de esto Una mañana preciosa Teniendo en cuenta que estamos en enero En pleno invierno No hace frío Y ahí tenemos A Paquito 206 Que se le ha ocurrido la brillante idea de traer mi bici Entre los dos La podéis soltar cuando esté cerca que yo la cogeré Tardado mucho en soltarla, ¿no? Tardado mucho en soltarla, ¿no? No está eso